Que contigo fue que aprendí que existe el amor Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris, tú tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Si no te ha ido bien o no trabajo, solo escríbeme un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real En mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba qué estarás haciendo Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Hacerte saber que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Estamos súper contentos de estar acá con ustedes Gracias Panamá por tanto cariño, por tanto corazón La verdad que nos han adoptado como hijos de esta tierra Gracias con todo el alma, estamos muy contentos Nos amamos Panamá Queremos agradecer a la producción por habernos invitado Es un honor Estos niños nos han dejado impactados Nos han robado el corazón Quiero que damos un fuerte aplauso a todos esos chicos Que han cantado con todo el alma aquí Y les hemos preparado algo muy especial Una sorpresa meterse el cielo junto a ellos Pero antes una canción que ha impactado tantas vidas Una canción que ha llevado tanta fortaleza Una canción que nunca pensamos que traería tanta bendición Queremos dedicarla a todo Panamá Enlajar alcopador Uhhh Uhhh Jo te extrañare Denlo por seguro Yo te extrañare Tenlo por seguro Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Como si no hubiese tiempo O si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te veo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día Que el mejor que pueda vivir Que no se fuera mi luz Y mi mochazo Para mirar Que de nuevo Haré de el momento Lo más importante Que tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapa detalle Se nos escapa detalle Que luego más adelante Lamentamos por olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible recuperarle Dime que nosotros Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te veo Como si tu alegría Por siempre alegría Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día Y el mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día Y voy a ser de este día